lista está Elsa García Elsa García Rodríguez Blancas campeona en los anteriores Juegos Centroamericanos del 2010 en Mayagüez, Puerto Rico muy bien pues aquí vemos a Elsa en el rumbo individual fue donde más destacó Elsa y ahora buscará por equipos impulsar a las mexicanas a una probable medalla de oro bien ahí en el despegue este ejercicio en donde se forza insistir a ciertos movimientos en particular y aquí Elsa cumpliendo con todos y cada uno de ellos también metiéndole un poquito de su cosecha bien pasando a la barra más pequeña y aquí ya va a preparar su salida ahí está con el primer con la primer voltereta y sale en espaldas muy bien Elsa correcto el desempeño aunque dio un pasito a la caída pero buena la ejecución quitándose los nervios Elsa en su primera participación de la tarde sí, gran competidora mexicana también muy buena actuación en los Juegos Panamericanos del 2011 su última medalla ganó en salto ganó la medalla de plata ahí podemos ver la repetición una gran salida de la mexicana dificultad peculiar 35 centímetros de ancho por 160 centímetros de largo el caballo con arzón